Música Puede que no sepas si este sea el mejor momento Donde están metidos todos, que lado sopla el viento Pero solo hay un intento de darnos por vencidos Y aprovecharé pa' salir cuando se queden dormidos Y tú, no nos separes de mi, guarda silencio Ni sal con esto si suenan los disparos Que fueron muchos a los que tanta presión los venció Que fueron muchos a los que ya cogieron los malos Llegando pa' ti, ¿saben qué? Y no un vigilante, debemos intentar hacerlo bien No dar el cante, tendremos que movernos guiados por la prudencia Es solo no ser visto, no va a tener mucha ciencia Pero quédate quieto ahora aquí, que nos descubren Que todo deberá hacerlo yo solo Y sé lo que esperan de mí, sé lo que esperan de mí, sé lo que esperan de mí He buscado por las ansias, hoy salí de mi escondite Sabiendo desde la infancia, que debía de estar de alquite No permiten mi conciencia, que sigan este agujero Hoy de todo la impaciencia, de paso mayor dinero Uno, me están buscando y no encuentran Uno, me están buscando y no encuentran primero Tres, ya sabéis nada que se enfrentan Por mí por todo mi compañero Puede que se pueda, que no tenga siempre el encanto Y que se mezcla sobre un mensaje entre medio de los llantos Que se ceguen todos los pocos donde algún día bebimos Y que se lleve el negro olvido los momentos que vivimos Pero no te separes de mí, que no lo cuento No te separes de mí, que hay mucho malo Que luego no puedas decir nadie, que me lo invento Que luego no, no puedas llorar del cielo a los palos Ya sabes que esta paña se me está antojando ternas Que me sudan ya las manos, que me tiemblan ya las piernas Pero no dejes que salga ni un susurro de tu boca Que ahora todas las medidas me pueden parecer boca y para Déjate quieto ahora que nos descubren Que esto deberá de hacerlo yo solo Y sé lo que esperan de mí, sé lo que esperan de mí, sé lo que esperan de mí Empujado por las ansias, voy a salir de mi escondite Sabiendo desde la infancia, que debía de estar de alquite No permiten mi conciencia, que sigan este agujero No permiten mi conciencia, que sigan este agujero Me he buscado por las ansias, voy a salir de mi escondite Sabiendo desde la infancia, que debía de entrar de alquite No permiten mi conciencia, que sigan este agujero Hoy me pudo la infancia, que sigan este agujero No permiten mi conciencia, que sigan este agujero Uno, se están buscando y no encuentran Dos, no se encontré yo primero Tres, ya saben que a que se enfrentan Por ti, por dos, mi compañero Dos, no sé también ¡Apl trabalhador! Tres, ya saben que a que enhances eso OU